Está con nosotros esta noche, Silvia Jaime. No, 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 hasta batucada. Hasta batucada. Mira, me tuve que quitar el aparatito del oído. Para acá. Ay, Dios mío, Dios mío. Mari, qué guapa, qué buena. Está increíble tu blusa. El outfit de hoy está increíble. Te quedaría de blusón, pero a la orden. No, 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 está muy, muy, muy bonito, muy bonito. Pues una comprita, ¿no?, básicamente. Sí. Yo pensé que iba a decir, una que puede, ¿no? No, una comprita. Uno que puede, la que no, pues que se aguante. La que no, pues que recicle. No, y la que no, que la que, ¿cómo? ¿Qué queso, cómo? La queso. La queso, así, literal. No, fíjate que hasta eso tuve suerte, porque tengo como una personal shopper. Este. Oh, está increíble. Que luego sí me meto cada equivocada, pero bueno, ya. No, te ves. Me encanta. Bueno, como siempre, como siempre. Muchas gracias. Bueno, Mari, en esta noche y en este día, el tema que trajimos el día de hoy creo que sí nos compete a todos, sobre todo porque hoy en día con todas las redes sociales, con esos parámetros que nos están bombardeando en las redes sociales y sobre todo las imágenes y demás, acerca de cómo debemos de vernos bien. Hay algunas que, pues, básicamente viven de su figura, de su imagen. Habemos otras que, pues, que realmente no nos importa mucho eso. Sería mentira si dijéramos que no nos importa del todo. Hay en una mínima proporción que sí o porcentaje que sí nos interesa. Pero es importante saber aquí no solamente la apariencia, sino la salud, que también se puede ver afectada si nos falta esta proteína. ¿De qué estamos hablando? De el colágeno. El colágeno, que es este componente principal de nuestros tejidos conectivos que van conformando cada parte de nuestro cuerpo. Están incluidos los tendones, los ligamentos, nuestra piel, que es el órgano más extenso que tenemos en el cuerpo humano, y los músculos. Además, es la proteína que más abunda en nuestro cuerpo. Ahora bien, a partir de los 30 años, fíjate, por eso es bien importante que sepamos que a partir de los 30 años, la producción de colágeno comienza a disminuir. De los 30 años, yo pensé que era en una edad más avanzada y que por eso comenzaban a aparecer nuestras arruguitos. Entonces, ahí es donde va provocando la aparición de arrugas en todo, no nada más en el caso de las otras mujeres, también en el caso de los varones, y también esta flacidez que se empieza a dar, sobre todo en nuestra cara. Para las que en un momento dado, yo toda la vida fui de cara más redonda, a mí no se me marcaba esto, ni siquiera esta línea, y sin embargo, pues ahora ya a mi edad, entonces obviamente ya no tienes la misma firmeza en la piel y por eso todo en un momento dado se va a dar con esta flacidez. Ahora, ¿para qué sirve el colágeno en nuestra piel? ¿Sabes tú qué es el encargado de unir los tejidos conectivos con nuestro cuerpo? Es decir, actúa como elemento de sostén para mantener unido todo nuestro cuerpo, todo. Es el responsable, obvio, de la firmeza, la elasticidad de los tejidos y que con esto va creando ciertas estructuras en el mismo organismo. Pero no solamente eso, fíjate, una vez que se conjuga o se junta el colágeno al mezclarse con el calcio, ¿sabes tú que da como resultado que nuestros huesos se mantengan fuertes? O sea, si no hay esa unión, es cuando comienza a ver las situaciones de que tenemos los huesos muy débiles y demás. Ahora, en la piel, el colágeno se mezcla, si se mezcla con la elastina, eso hace que la piel se vea mucho más sana, mucho más hidratada y obviamente que a la larga eso también va a ayudar con nuestros cartílagos. Además, es el encargado de darle fuerza a las estructuras de nuestro organismo y protegerlas, que esto es bien importante, de algunos elementos dañinos como cuáles, las células cancerosas, algunas sustancias tóxicas y que además, aquí viene lo interesante, el colágeno ayuda a proteger las paredes de los órganos como el corazón, los riñones y los vasos sanguíneos. Fíjate nada más, tan importante y que decimos, ¡ay, es el colágeno! ¿Qué función pudiera tener? Ahora, ¿qué pasa cuando perdemos esta proteína? Ahora, sabemos muy bien que nuestro cuerpo produce colágeno de forma natural, desde que nacemos hasta los 30. Ahora bien, con el paso de los años comienza a disminuir y esto afecta completamente el envejecimiento prematuro, por eso es esencial que sepamos en qué momento debemos nosotros, claro, con una buena recomendación de los médicos, ¿cómo estás para que puedan darte las sugerencias o el tratamiento adecuado? Además, afecta el crecimiento y la hidratación, tanto de nuestro cabello, de las uñas, ya que nuestro cuerpo, al dejar de producir colágeno, pues obviamente no va a permitir que crezca fuerte desde la raíz. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que dice la gente, es que se me cae el cabello? Sí. Es que no me ha crecido. Es que las uñas… Las tengo débiles. Ajá, las tengo débiles. Es por eso. Ahora, ¿cuáles son los beneficios del colágeno en nuestra piel? Aparte de las condiciones ambientales que sabemos hoy en día son muchísimas, también los hábitos van a afectar o van a influir en la producción o en la disminución del colágeno en nuestro cuerpo. A medida que vamos perdiendo el colágeno, ya lo mencionaba, no solamente es la flacidez, no solamente son las arrugas, también comienzan a aparecer las manchas en nuestra piel. Nos protege… ¿Sabías tú que el colágeno también nos protege del frío, del sol y la contaminación? Además, es bien importante que ayuda a alimentar lo que es la dermis de nuestra piel, el colágeno. Otra cosa también mantiene la firmeza, la elasticidad, ayuda a reducir la aparición del acné y asimismo también ayuda con la cicatrización de las heridas. Por eso es bien importante que sepamos que hoy en día hay muchísimos productos y ahorita lo vamos a decir, hay muchos productos que todo bajo recomendación médica, que es lo que ustedes pueden administrarse siempre y cuando se los autorice su doctor. Ahora bien, las recomendaciones. Sabemos muy bien, tú lo dijiste hace algunos días, cuando hicieron ustedes en uno de los podcast, que las manchitas que tenías… Ajá, entonces Marco te decía, necesitamos utilizar un protector. Doctor, sabemos que el sol es una de las causas principales por la cual, fíjate nada más, se pierde colágeno, se pierde colágeno en la piel, por eso es que se debe de evitar recibir rayos de sol, no solamente porque lo vamos a perder, sino también porque nos estamos exponiendo alguna afectación en nuestra piel, que es muy importante que por eso mismo nos estemos protegiendo. ¿En qué momento no nos debemos de exponer al sol? A partir de las 11, que es donde empiezan los rayos, hasta después de las 3, 4 de la tarde, que es cuando empieza la intensidad a bajar un poquito. Ahora, otra de las recomendaciones, el ejercicio. La actividad física sabemos que es importante para nuestra salud en general y sobre todo para la producción de colágeno en la piel. O sea, si nosotros nos activamos, también estamos ayudando… Por eso Marco Mesa tiene su cutis de bebé, mira. Y fíjate que a lo mejor… Sobe y sobe. Fíjate que a lo mejor lo podemos nosotros, lo podemos nada más decir como tal, pero creo que si tú ves a la gente, a través de su piel puede también dar mucho de decir, si es una persona, primero que nada que la cuidas y lleva una buena alimentación, y si además hace ejercicio. Mira, por ejemplo, Marco Mesa tiene su carita muy cuidadita. Muy terza, muy terza, sí, sí, sí. Ajá, la tiene así como muy cuidada. Entonces ahí podemos ver, y además toma muchísima agua, o sea, tiene muy buena hidratación. Muy buena hidratación. Tiene, hace mucho ejercicio también. Entonces eso influye. Es muy disciplinado para la comida. Entonces todo eso te lo revela la cara y la piel. Otra cosa también, ¿sabes qué que se te pasa? Que también el hecho de tener una buena piel es hereditario. Oh, sí. Saludos, mamá. Es hereditario. Sí. Es hereditario porque a veces hay algunas personas que… Yo he sabido de casos que dicen, es que yo, por ejemplo, a los jovencitas, es que yo tengo acné. Entonces se van y revisan a toda la familia y dices, ok, es que lo tuyo es genético o hereditario. Entonces, por eso sí debemos de tener mucho cuidado. Ahora bien, tampoco no se hagan toda la vida por haber en la piel. Acudan con médicos especialistas, con dermatólogos, que sí les vayan a dar los tratamientos adecuados porque si algo debemos de cuidar es nuestra piel. Claro. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con ello. Ahora, si tú eres de las personas que no hace ejercicio y lleva una vida sedentaria, se va a reducir obviamente la producción de esta proteína, haciendo que el flujo sanguíneo y la secreción de las hormonas pues no sean suficientes para que pueda estar produciendo el colágeno, pero aparte de eso, el funcionamiento de nuestro cuerpo en general. Además de tener una dieta balanceada, de tener, de consumir ciertos alimentos que nos van a aportar ese colágeno. No precisamente si tú dices, sabes que yo voy a comer, no sé, gelatina, que la gelatina a través de la granetina te produce también, te está dando cierto colágeno para tu cuerpo, pero no nada más porque vayas a comer pura gelatina, ya vas a tener, o sea, no, debe de ser una alimentación balanceada incluyendo este tipo de alimentos para que desde la producción hasta mejorar lo que es la apariencia de tu piel y tu salud te va a ayudar bastante. Y para finalizar, ¿cómo saber si necesitamos o si nuestro cuerpo tiene poca producción de colágeno? Obviamente de inmediato la piel se va a mostrar más seca de lo normal, muy poca elasticidad. Aquí algo que yo no me veía, pero también yo pienso que es parte del hereditario y parte también de esto, que alrededor de los ojos, las zonas de los ojos y de los pómulos, de los pómulos, perdón, se ven más huecas cuando te falta, cuando te falta colágeno. Entonces, al tener la piel poco hidratada e iluminada, pues obviamente las arrugas tienden a notarse más y es posible que se produzcan arrugas prematuras debido a la insuficiencia del colágeno. Hay otros tips también muy importantes, no solamente aparte de la hidratación, aparte del ejercicio, aparte de la alimentación. También sabemos muy bien, el sueño es fundamental para que pueda, para que nuestro cuerpo se pueda regenerar. Acudir también con algún especialista para que te diga cómo puedes tú mantener tu piel en buen estado. No hagan caso eso de que me voy a poner esto, me voy a poner aquello, porque a veces en vez de ayudarnos nos podemos lastimar nuestra piel y hay ocasiones en que sí se puede revertir, pero hay otras en donde ya no se puede revertir. Así que hay que tomar en consideración toda esta situación para que nosotros el día de mañana, yo recuerdo, ¿qué será? Cuando yo entré a la empresa, ahí a Grupo Asir, yo recuerdo que mis compañeras, cuando yo llegué, ya eran personas ya adultas y recuerdo perfectamente una de ellas que tenía una piel tan bonita, mi compañera, pero a mí una vez me preguntó, Silvia, ¿tú qué te pones en la cara? Y yo, ay, yo no me pongo nada. Y es que te debes de empezar a poner. Y yo decía, ay, claro que no, a los 23, 24 años. Y yo decía, ¿cómo voy a andar poniendo? Y es que es la edad, no te lo debes poner. Yo la juzgaba de loca. Pero ya después, porque veía y decía, ah, pues véndeme esta cremita, véndeme esta. De verdad que, si comienzan a temprana edad a hidratarse y cuidarse la piel, les auguro que en un futuro su piel va a mantenerse firme, elástica, independientemente de los factores ambientales. Hay algo también muy importante, que en ciertos casos, a nosotros las mujeres, sí nos pega muchísimo la cuestión hormonal en la piel. Llegamos a cierta edad en donde debemos, por medio de nuestro médico, ya sea el ginecólogo, ya sea el dermatólogo, que nos den tratamientos especiales para que nuestra piel no va a volver a estar firme como cuando teníamos 20 años ni 15 años, pero sí nos va a ayudar a que la mantengamos por lo menos hidratada. Apenas el fin de semana lo platicábamos con Pedro Eliza Rarás, al cual le mandamos un saludo a mi querido Pedriño. Y comentábamos todas estas cuestiones de la piel y yo le decía acerca del ácido hialurónico y él me decía el ácido hialurónico finalmente no te va a quitar las arrugas porque no está penetrando en lo profundo de la piel, pero sí les va a dar esa hidratación y es lo que yo siento. Entonces, si tu piel está hidratada por fuera y por dentro, créeme que el día de mañana a lo mejor no va a dejar de aparecerte las arruguitas porque la edad, eso no lo podemos detener. Pero sí por lo menos tener una mejor calidad, una mejor apariencia y que el día de mañana tú te sientas a gusto, feliz con lo que tienes. Exactamente. Así que hay que hay que revisarnos, hay que ver, hay que reconocer también porque de pronto... Sí, hay que llevar los años encima bien. Sí, claro. Bien. Ahí vienen los niños. Ahí vienen ya. Es momento, es momento, es momento de que empiecen a cuidarse su carita. ¿Ustedes se cuidan su carita? Eh, no y... No, pues ya, cuídatela. Y la semana pasada me empecé a ver las arrugas aquí. Entonces, aquí y aquí. ¡Ay, Alex! Los 30 me están respirando aquí en la nuca. No, pero fíjate, algo que dice Alex, muy cierto. Anteriormente, nada más nosotros las mujeres, como que era de, ay, es que yo nada más me voy a hacer y cuestiones aquí en la cara. Y ahora no. Ahora ya se ha nivelado ese rango entre los hombres y las mujeres. Ya no es de género, es de quererme ver bien. Y ahorita que dice Alex, porque también los hombres se deben de cuidar su cara, no nada más por la apariencia, sino por su salud misma, de que se puedan utilizar los tratamientos adecuados, porque es diferente el tratamiento que utiliza el hombre al tratamiento que utilizamos las otras mujeres. Cabe mencionar que la piel de nosotras, las mujeres, es más delgada, es más sensible a comparación de la del hombre. Afirmativamente. No, yo sí, sí me da, sí, bastante. Sí, yo sí soy de cuidármela bastante. De hecho, por eso empecé como con mucha precaución, porque mi hermano sufrió de acné y está como todo cacarizo y dije, no, tengo que, tengo que cuidar mi piel. Entonces, sí, sí me pongo mi jabón, mis cremas, cada mes voy a faciales. ¡Wow! Sí. El martes, de hecho, fui. ¿Qué pasa el dato? Uno como reno de repente no sabe nada de eso, o sea, yo no sé qué son esos tratamientos, ni, generalmente a nosotros no se nos ofrece eso. No, pero sabes que ahorita que lo mencionas, es importante porque a veces la secuencia y la manera en la que nosotros nos cuidamos la piel, la secuencia, por ejemplo, que te vas a lavar la cara, que tu limpiador, que tu hidratación, bla, 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 es muy diferente por lo mismo porque la piel de ustedes es más gruesa, entonces a lo mejor si nosotros llevamos ocho, siete pasos, ustedes a lo mejor nada más se avientan como tres o cuatro por lo mismo, pero sí es importante que se la cuiden porque los años después se las cobran. Maricela, compártenos un poco de tu rutina de limpieza de piel. ¿Ah, sí? ¿Ah, yo? De tu rutina de skin care. Ay, Mar, mejor platíquenos tú de la tuya. No, pero tú, tú, ¿qué tienes? Te haces harta cosita. Mira, te voy a decir algo. En la mañana es donde la tengo, en la noche sí le ando fallando. Ahorita que, oye que Elisa dice que ella sí se puso y así, yo digo, ay. Algo muy importante, Maríe, algo muy, muy importante. Jamás, 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 quienes nos maquillamos o nos pintamos, jamás se vayan a la cama pintadas. Jamás. Es lo peor que pueden hacer. Si ustedes, si ustedes hicieron, fueron algún facial o algo y aparte les quedó lo sana su piel y demás, pero por alguna situación dices, ay, es que llegué bien cansada, me voy a dormir, haz de cuenta que no te hiciste ese facial porque todo lo que avanzaste, todo se va al traste con esa ida a dormirte con todo lo que te pusiste encima. Si llegas un poco borrachita y no te desmaquillas también te sale alineado. No, y aparte de eso, si son fumadoras y si este, si abusan de, si no tomas agua y te desvelas también te lo puede cobrar tu piel. Está cañón. Yo pensé que ibas a decir que se fueran a dormir desmaquilladas para que no espantan. No, 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 porque, porque tu piel, o sea, si te vas, si te vas a dormir maquillada, obviamente que tu piel no está respirando, entonces, obvio que al día siguiente cuando ya te empiezas a limpiar, empiezas a salirte que el granito, que el no sé qué, por lo mismo. Y por ejemplo, yo que me pongo el polvo también me tengo que lavar la cara. Por supuesto, es más, así aunque no te pongas polvo, diario, antes de irte tú a dormir, te pasas con un tónico, primero te, o sea, primero te lavas tu cara y ya una vez que te laves tu cara con un tónico, te limpias y ya te puedes poner algún tipo de hidratante. Y por ejemplo, cuando uno va al súper y porque pasas con la esaria y todo son como, hay como veinte mil cosas y todos son súper caras y sí sirven, o sea, sí sirven eso. Hay zonas económicas que sí, sí sirven. Mira, igual y como, Neutrochina es muy bueno. Ajá, como alguien me dijo. Ocupas dos cosas. La primera, un jabón neutro. Con ese te lavas tu cara y luego vas a ponerte una crema hidratante. La que quieras, al precio que quieras. Es eso, porque siempre que voy a comprar cremas, todas dicen corporales y yo, crema facial, facial, facial hidratante. Búscate una que no te quede muy grasosa y después te pones el bloqueador. Alguien me dijo que me iba a regalar un bloqueador, tú sabes quién eres y nunca me lo regalo. ¿Quién sería? A ver, ¿qué se hace? Una amiga. No, por ejemplo, Marisela que no usa bloqueador, pues muy mal, porque todo el día el sol, las luces del estudio, la computadora, el celular, todo eso está quemando tu piel. Entonces ocupas un bloqueador por lo menos de 50 para más o menos rezar sí los daños de esa cuestión. Pero a ver, entonces, ¿en la noche qué hago? Nada más con que te laves la cara y te la hidrates con lo que quieras, ya. Ahora, si buscas algo más elevado, lávate la cara, ponte un retinol, así, retinol, que es un líquido que trabaja toda la noche. Ese no lo puedes usar en el día. Ese es para la noche. Retinol. Y en la mañana te lavas la cara y te pones un ácido hialurónico. Fíjate, yo lo que hago, por ejemplo, en las noches, bueno, tú me has visto, este... Ay, Silvia dura dos horas. ¿Dos horas? No, 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 a ver, a ver, aclaremos. No, 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 pero... Uno acaba del evento a las dos de la mañana y luego Silvia dos horas. Pero no, pero dos horas. Lavándose, limpiándose, y luego bañándose a las dos de la mañana. Dice Héctor Contreras, saludos a todo el equipo, saludos mi querido Héctor, cuiden mucho su cara, a mis cincuenta y siete trataré de empezar a cuidarme más. Está bien. Sí, está perfecto. Yo lo único, lo único yo que hago, este, eso sí, trato de no irme, yo creo que son poquisísimas las veces que me he ido a dormir maquillada, pero poquisísimas. Entonces, lo único que hago es primero desmaquillarme y ya después lavarme con un gel especial. Este, ya una vez que me lavo, ahora sí, me la vuelvo a limpiar, ya una vez que me la limpio, entonces utilizo un como tónico, lo dejo ahí un ratito y ya después utilizo el ácido hialurónico, me lo pongo toda la cara, ya cuando siento que ya empieza a bajarse un poquito la hidratación, entonces utilizo una crema, este, como hidratante, me pongo la crema y ya después utilizo, es como, como un rolón para esta parte de aquí de los ojos y aquí. La guasha. Y, y, y ya, así ya, ya me lo dejo y me pongo un hidratante en los labios y tan, o sea, eso es lo que me hago. Luego se envuelve en vendas. Usa varias cosas. Ay, no, no. Se envuelve en vendas toda la noche. Ay, si ya no. Se duerme en el suelo por aquello de la columna, se baña con agua de rosas. Ay, claro que no. Y luego tiene leche de burra para bañarse también como Cleopatra, ¿no? Hola. Se embadurna los pies de vaselina para aquello del polvorón. Sí, porque si no, después se me desvuelve. se ve feo. Son harta, harta cosa. No, no es cierto, nada más es lo único que hago. ¿No más? Tres de la mañana. No, pues sí. Por eso no tiene novio. Y se levanta a las cuatro. Imagino, pues duerme en media hora. ¿Qué tiene que ver? Todo el mundo que te conoce y dice, qué mujer tan guapa. Sí, la verdad. Vale la pena, estás desvelada. Que acaba de hacer un skin que a las tres se despierta a las cuatro. Pero también yo sí, independientemente, digo, ya tengo yo mis arrugas, demasiadas arrugas, pero también yo sí, yo sí le quiero agradecer porque genéticamente en el caso de mi mamá, mi mamá jamás utilizó, jamás ni una sola crema y ella todavía antes de morir, ella murió a los 62 años, ella con muy, pero muy poquitas arrugas que tenía. Entonces, creo que también eso es genético y yo creo que de todas mis hermanas, yo soy la única que utilizo productos en la cara porque mis demás hermanas son muy pocas cosas que se ponen en la cara porque siente, o sea, su cara la tienen muy bonita como para ponerse más nada. Mi mamá no tiene muchas, o sea, mi mamá tiene, genéticamente no es de muchas arrugas y mi papá no es de muchas canas, entonces yo, tú feliz, tú feliz, eso sí te lo, eso sí quiero reconocer, eso se lo envidio así porque yo genéticamente por parte de mi papá, mi papá a los veinti, creo que veinticinco años ya estaba blanco y sin embargo mi mamá cuando muere, mi mamá a los sesenta y dos años tenía como dos, tres canitas, entonces nosotros sacamos más por parte de la genética de mi papá en ese aspecto, pero qué padre, qué padre. ¿No se fue todo en la vida, Chix? No, sí, eso sí. Prometo hacer un skin care más constante. Estás muy a tiempo, muy a tiempo. Pero mis pasos son menos que los tuyos. No, pero bueno, pues es que tú tienes veinte años y yo ya tengo casi dos listas encima de mí, pues no, o sea, no manches, yo ya voy para el sexto piso. Aquí me respiran los treinta, los treinta. ¿A ti qué te respira? Anda, yo quisiera que me respiran, pero no, no me respira nada. Pues ya sabes, Alexito, tu rutina de skin care. Me voy a inyectar botox, botox. No, botox. No. Botox. Nada más una buena hidratada. Te va a acompañar a comprar. Sí, vamos a ir. Una buena hidratada y con eso te aseguro. ¿Sabes dónde venden puras cosas muy baratas? Hola. Muy baratas. ¿En el chino? Farmacia con la G. Ah, ya. Ahí todo está bien barato y tienen muchas cosas. Farmacia con la G de Guadalajara. Ahí encuentras todo a muy buen precio. Pues mira, ahí en cualquier sitio. Ahí nada más. Ok. Punto. En las tiendas coreanas y chinas. Las tiendas chinas también venden muy buenos productos. A mí me gustan las mascarillas, las que son negras, que se quedan así, ¡zas! Ah, sí, para los puntos. Porque me sacan todo. Sí, como la que se puso Marisela que le arrancó la cara. Pero también debes de tener mucho cuidado con eso y te voy a decir por qué. Cuando las mascarillas son tan agresivas, en el momento que te la estás arrancando, ¿qué es lo que estás haciendo? Te estás jalando la piel y el día de mañana se te va a hacer flácida. Por eso mismo es que las que saben quitarla, por ejemplo, cuando vas a la ceja, la ceja no te recomiendan que te la arranquen porque después también te hace flacidez. Hay ciertas áreas en donde sí te puedes estar arrancando, pero por lo general la ceja lo que piden es que sea con pinzita para que sea menos lo agresivo y este tipo de mascarillas en el momento que empiezas a jalar pues sí te estás jalando literal la piel. Por eso deben de tener mucho cuidado. Ahora, las mascarillas para quitarlas se deben de quitar de aquí, de aquí del mentón hacia arriba y la mayoría de gente lo que hace es de arriba hacia abajo entonces por eso hacen eso. Deben de tener mucho cuidado con ello. No sabes tanto. No. Ay, pues porque alguien me dijo si es de verdad ustedes síganme en mis canales para más consejos para más consejos no, pero sí sí cuida mucho eso en todo caso si tú quieres quitarte nada más los puntos nada más la misma mascarilla nada más utilízala en el área donde te la vas a quitar y ya para que no agregas tanto tú sí, que no agregas tanto tu cara porque la verdad sí tienen una piel muy bonita están jóvenes tienen el colágeno a todo lo que da ya no, ya ya empieza a disminuir a partir de los 30 ya se acaba no, es que ya le respiran en la nuca no, ya ya, ya en marzo ya se acabó ya, sí a partir de los 30 marzo ya de qué apenas 29 no te respiran nada ah bueno, pues entonces todavía tienes poquitito colágeno que te está saliendo ok, pues ya nos vamos ya nos vamos ya nos vamos muchas gracias muchas gracias gracias Mari gracias Chivis al contrario, muchas gracias a todos allá en pantalla ah, cierto esperemos que ya hayas terminado sí, regresa tu sección por favor no te escuchaste nada pero bueno tenemos que hablar solamente Grace ahora no nos no nos está viendo ¿de veras por qué? no sé porque no está Paola ah, bueno saludos Grace y a Paola que la hayan dejado salir y a Barroso que no te has pues es que ayer se fue al teatro ay, mi Barroso se le atrasó ya todo el trabajo y Emanuel también se fue al teatro casual ¿habrán ido a la misma? sí ah, ya a lo mejor no iban solos ah, no ah, bueno ok pues saludos a todos compartanos en las redes por favor bueno muchas gracias a todos gracias, gracias gracias nos vemos el próximo miércoles bueno nos encontramos el próximo miércoles bye bye chau 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 Gracias.